No hay nada peor al estar escuchando a un orador que estar viendo una persona que sigue los papeles porque no sabe realmente lo que continúa en su libreto. O una persona que está pendiente de ver la diapositiva que sigue porque simplemente no conoce su material. Evita eso preparando tu presentación, pero no simplemente trabajando en el contenido en cada una de las diapositivas. La única manera de manejar tu presentación al derecho y al revés es preparándola y ensayándola en voz alta. Si la lees mentalmente en tu computador no es lo mismo, solo cuando la digas oralmente en voz alta vas a darte cuenta de qué está pasando, si estás repitiendo algo, si realmente la diapositiva que viene con el diagrama que tienes funciona. De esa forma vas a editar, vas a quitar algunas de las informaciones y lo más importante, vas a conocerla al derecho y al revés y para tu audiencia va a ser mucho más fácil comprenderla. www.pilarortiz.com por una comunicación efectiva.